Comienza la fecha hoy, pero el lunes, 21.30 con Argentinos y con Sarmiento, los dos pugnan por un lugar entre los cuatro que se clasifiquen en su zona, con Leo Zapponi, con Fresa Alceda, con Nicolatini, con Male Solari. Cobra Pitana, la infracción, no puede salir en este tramo del partido del asedio estudiante, Frank. Es más, Colón, en este momento del partido, por eso los cambios del ruso Sielinski, Lertora que se suelta de la zona central, va a un costado.